Y lastimosamente cuando uno sale a trabajar, pues, a disfrutar. Unas cuantas horas de diversión le van a salir caras a Jorge Ernesto González. ¿Cuántas se había tomado? Cuatro. ¿Cuatro cervezas? ¿De las pequeñas o de las grandes? De las grandes. Producto del exceso de bebidas embregantes, chocó contra dos taxis en la quinta avenida norte y se dio a la fuga. Él sabe dónde venía, pero venía con una velocidad fuerte, me imagino, porque se vio el frenazo, y al ratito, pum, pum, los dos golpes, y sale, se vino por aquí, por atrás, y lo seguí. Según las autoridades, González ingirió más de cuatro cervezas, ya que el Alcotez le marcó más de 500 grados. ¿Qué es lo que dice la ley cuando alguien tiene 500 grados de alcohol? O sea, y la detención, la detención, procede, por conducción peligrosa. Mientras González resignado dice que va a responder por los daños materiales. ¿Y hoy qué va a hacer? Bueno, ni modo, hay que responder. El conductor peligroso fue remitido a la delegación de mexicanos porque el incidente se registró en ese municipio. Sin duda que la mezcla del alcohol con la imprudencia es una fórmula muy peligrosa que a esta persona le va a costar 72 horas en una bartolina policial y tendrá que asumir los costos de los daños ocasionados, que por suerte, solo fueron materiales. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.